Muchas gracias por la cena Gracias a ti, por la compañía y por el bonito presente Tendremos otra sesión mañana, pero esta vez tienes que venir al hospital A la hora que tú digas Podemos quedar a las dos de la tarde Está bien Mira, si él no viene, te voy a llamar directamente a ti Muy bien, no te preocupes por eso Narin, ¿no te has dormido aún? No, no, no pude dormir ¿Mi hermano está durmiendo? Sí Sila, ¿de dónde viene esa mujer? ¿Cómo que de dónde viene? No sé, sus modales me parecieron un poco extraños ¿Por qué lo dices? Pues nunca he visto un médico tan impertinente en toda mi vida Está bien, entiendo que es la amiga de mi hermano, pero... ¿Por qué nunca supe nada de ella? Al final de cuentas fue a la misma escuela Es solo porque necesitamos que nos ayude Está bien Después del tratamiento todo acabará Como sea Tan solo deseamosle lo mejor Better Better, ¿estás bien? Muchas gracias por venir Vamos, siéntate ¿Qué sucede, Gran Giofeli? Supongo que es algo importante, dado que usted vino sin ninguna escolta Tenemos un grave problema, Dilaber Todo anda muy mal Claro Seguro Dado que el gran jefe quiere hablar conmigo Debe ser un problema La razón por la que vine hasta acá Es el hermano del jefe Ahmed, el jefe Mehmet Es un hombre peligroso y nos está amenazando Esto es muy serio, Dilaber Entonces, está diciéndome que tiene miedo ¿No es usted una autoridad máxima? ¿Acaso no puede controlar a uno de los jefes de ser necesario? Es por eso que estoy luchando Mi intención es hacer que las órdenes de tu padre se cumplan dentro de la tribu Pero hay algo Que no me deja apoyarlo como quisiera Mi padre ha cumplido todas las tradiciones como se debe Excepto una La sentencia de muerte sobre Silla Hablé con tu padre Pero se mostró totalmente reacio a cumplir esta orden Es una lástima Le retirarán el título de jefe si no lo hace Eso no será nada bueno Para la tribu Ni para tu familia, Dilaber El fallecido Sihan hubiese sido un jefe ideal Y tú podrías serlo un día también Y llegando el momento También lo serán los hijos de Sihan Piénsalo bien, Dilaber De ti depende que tengan ese futuro Eso es lo que tengo para decirte Amas a este hombre ¿Y lo amarás por el resto de tu vida? Así es Siempre lo he amado Lo amo mucho Lo amaste desde la primera vez que lo viste ¿Cómo? ¿Escuchaste eso? ¿No recuerdas? ¿Por qué? ¿No es cierto? Es cierto Escuché ese cumplido una vez Juro que te oí decírmelo mientras durmía ¿Y le dijiste a Zeynep que lo recordaste? No Ojalá lo hubieras hecho Estaría feliz Está trabajando muy duro contigo Está trabajando más de lo necesario Nuestro paciente fue compañero tuyo ¿Quieres que le asigne otro terapeuta? Puede ser poco profesional ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.